Hola amigos, bienvenidos a Utaka 28, el programa con el mejor contenido del cine, yo soy Juan Villarreal, alias Gui del Cine, ¿viste mi volteada dramática a la cámara? Le quiero dar la bienvenida a mi amigo Jacinto, Jacinto, ¿cómo estás? Bien, bien, ya con ustedes comenzando un programa más el día de hoy, viernes, ya listos y preparados porque traemos información, muchas películas, noticias recién publicadas y aparte regalos, boletos y regalos. Tenemos regalos, tenemos aquí en la mesa unos regalos de la película de Godzilla 2, El Rey de los Monstruos, es un paquete que contiene dos playeras, una es una hoodie, tiene unos audífonos, un vaso, esos son unos calcetines que también están geniales. Están geniales. Por allá hay un vaso con popote que también prende, tiene unas lucecitas abajo. Ah, sí, 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 sí. Y si se ven ahí un juguetito de Godzilla, es una USB que también está muy cool. Genial. Oye, pues ese kit se puede ir, al final del programa estaremos diciendo, solamente tenemos un kit, ¿verdad? Solo tenemos un paquete y para participar nos tiene que marcar al número que ahorita va a aparecer en pantalla y ya solo registrando su nombre completo ya estará participando para ganar este paquete. Todo completito se va. Todo completo, todo completo, las playeras, los audífonos, la USB. Calcetines, vaso de más. De todo, de todo, para que se vista de Godzilla y vaya a ver esta película que tenemos ahí. Opiniones divididas, Jacinto y yo, pero al rato hablaremos acerca de ella. También tenemos boletos, tenemos cinco pases dobles para ver la película de La Viuda este jueves 6 de junio a las 9 de la noche en Cinépolis, Nuevo Sur. Solo aquí para participar tiene que mandarnos un WhatsApp con el número que aparece en pantalla. ¿En pantalla o va a aparecer? Ah, no, ahí está. Y pues ya con esto va a estar participando. Nombre y correo. Muy importante, su nombre y su mail y ya con esto estará participando por uno de los cinco pases dobles para ver esta película que se ve interesante, es de terror. Se ve buena y el consejo, el consejo que les damos es solamente escriban nombre y correo porque si no después se nos pierden ahí los, los nombres. Sí. Tengo que transparencia. Tengo que ir a veces. Tengo que ir a la luz de los que se seguían. Tengo que ir a la luz de los que se ven. Tengo que encontrarte. Tengo que encontrarlos. Y tú lo hiciste. Oh, Dios mío, es ella. Déjame que ring. Ví a que los bolsillos se caen. Y nunca quiero verte de nuevo. Ella me está preocupando. ¿Esto no es un problema? Publicaria, su derecho a proteger. Ahí está el número de WhatsApp al que tiene que mandarnos su nombre completo y una dirección de mail. Y ya estará participando por uno de los cinco pases dobles para ver esta producción. El jueves 6 de junio a las 9 de la noche en Cinépolis, Nuevo Sur. Antes de que se estrene. Antes de que se estrene. Y bueno, es hora de pasar a las noticias. Y resulta que ya se hizo oficial, entre comillas. Porque no ha salido Warner Bros., no ha salido Matt Reeves. O no ha salido Robert Pattinson a decirlo por completo. De que él va a ser el siguiente Batman en las películas de Matt Reeves. Sin embargo, la revista Deadline primero inició con esta noticia el día de hoy. De que ya era un hecho. Que cerraron el trato Warner Bros. y Robert Pattinson para que sea este personaje. Y después Barrett dijo que habló con Warner Bros. Y que ellos ya confirmaron todo este rollo. Así que, pues sí. Robert Pattinson será el nuevo Batman. A pesar de los comentarios negativos que ha recibido en redes sociales. Un 99.9% de probabilidad y de seguridad que él ya se quede. Pero mucha gente se dio a la tarea de rascarle un poco a la historia del cine. Y por ahí, ¿sabes lo que me pareció más asombroso? Gente que encontró los primeros comentarios cuando se dijo que Michael Keaton iba a ser en los 80s el Batman. ¿Cómo es posible que Mr. Mom, este comediante, vaya a hacer Batman en la película de Tim Burton? Yo creo que de todos con Hugh Jackman también se quejaron por la altura. Y porque venía de hacer musicales en Broadway. Por ahí también. Con George Clooney sí tuvieron razón. Ahí sí tuvieron razón. Y va el Kilmer, pues a la mejor. Pero siempre hay controversia cuando un actor va a interpretar a un personaje tan conocido. Y más aquí, digo, lo hubo con Ben Affleck también. Más aquí porque Robert Pattinson se quedó en la memoria de la mayoría con las películas de Crepúsculo. Que créanme, yo soy el principal hater de cuando salieron hasta casi hago llorar amigos. Que les gustaban los libros y las historias. Sin embargo, muy inteligente este actor como que se escondió un poco de los reflectores. Hizo otros proyectos. Hizo proyectos más serios. Más serios, pero no blockbusters, sino en películas indies. Y ahí demostró su talento artístico para la industria de Hollywood. Ahora va a resurgir ante la vista del público en general. Y va a decir, miren, yo no solo soy un vampiro que brillo con el sol. Ahora va a ser un murciélago de la noche. Y viene de regreso a lo grande. Porque no solo va a ser Batman, sino que va a ser protagonista en la próxima película de Christopher Nolan. Y las películas de Nolan son todo un evento siempre. Y por ahí tiene otras producciones. Le va a dar más popularidad seguramente. Que viene con todo este actor. Pensé que ibas a decir que no va a ser solamente una película. Que está programada para que sea trilogía. Es lo que iba a decir. Por ahí en Deadline mencionan que él va a ser Batman en la trilogía de Mark Reeves. No sé qué tan confirmado sea esto. Ya se había dicho que iba a ser una trilogía. Pero Deadline no es como que ahora se confirma que es una trilogía. Sino que el escritor puso, Robert Pattinson va a ser Batman en la trilogía. Entonces no sé ahí qué tan real. Que pueda haber esta diferencia, claro. Pero sí, ya se había mencionado esto. Entonces es posible que veamos tres películas con una misma historia, con este director y con Robert Pattinson siendo este personaje. Oye, yo te puedo decir al respecto de esta nota que me da gusto. Me da gusto a lo mejor no tanto por el actor, me da gusto por el personaje. Porque el personaje es muy bueno y yo creo que siempre es grato ver a Batman en la gran pantalla. Entonces, por ese lado me alegré, por así decirlo. Ahora sí, entre Robert Pattinson y Ben Affleck. Va, le doy el voto a Robert Pattinson sin haber visto su trabajo. Yo me hubiera quedado con Ben Affleck, pero desafortunadamente esto ya no es. Ya no es una realidad. Tenemos un nuevo actor y entre él, fíjate, entre él y Nicholas Hall, que era el que se mencionaba, que era el otro elegido de Warner posible. Prefiero a Robert Pattinson que a Nicholas. Me gusta a Nicholas Hall, pero veo más a Robert Pattinson con este personaje. Y quiero ver lo que demuestra y quiero que calle boca. Digo, hay que tener la mente abierta. Si te vas a cerrar la mente completamente de que no, él es, ¿cómo se llama? De Darth Cullen, pues aunque haga maravillas siendo Batman, pues nunca te van a cambiar esa idea. Como muchos se quedaron con Ben Affleck también. Así es. Oye, ¿y hay fecha? ¿Se ha dicho algo? La producción empieza ya este año. Ya se habían dado fechas, creo que el 2021 o el 2020 pudiera, digo, es que se me olvidó el dato este, pero al rato se los digo. Pero ya se había dicho cuándo se iba a estrenar esta película, pero creo que es el 2021, si no me equivoco. Ojalá que antes podamos ver algo de otros superhéroes. No sé si la segunda parte de La Mujer Maravilla, algo más de Aquaman. Hay algo, hay algo, ahorita vamos a comentar acerca de esto. Pudiera ser. Esta semana salió el primer tráiler de Rambo, Last Blood, que no lo vamos a pasar porque me lo quitan ahí en Facebook. Pero tenemos póster, ahorita sí pueden poner el póster. Y viendo el tráiler, que lo pueden encontrar ahí en YouTube, me gustó, ¿eh? No soy el más grande. Me gusta mucho la primera película de Rambo. La primera película de Rambo me gusta mucho. Las otras no las he vuelto a ver, las vi de niño, pero creo que bajaron seriedad en lo que representaba este personaje. No he visto la última, pero esta como que se ve más seria. Es un lugar donde a lo mejor no habíamos visto este personaje. Regresa a casa y tiene ya alguna conexión más personal con lo que va a hacer dentro de la historia. Que por ahí dicen que una hija de una amiga de él la secuestra a un cartel de México, entonces él va a rescatarla. Es que si mal no recuerdo, en el tráiler dice, o sea, me tocó ver morir a muchas personas, a muchos amigos y demás. Aquí, digo, cuando se ve el tráiler, empieza él en una mecedora. Sí, como que ya está retirado, ¿no? Exacto, ya está retirado. Acá lo que me llamó la atención es, este, ¿por qué no caracterizarlo? O sea, no trae absolutamente nada. Digo, tampoco lo iba a ver con el pelo largo como salía en aquel entonces. Pero a lo mejor, si yo veo una escena, yo pienso que es todavía Rocky. O sea, ya me explico, o sea, bueno, Rocky a lo mejor lo puedo diferenciar por los gorritos, los sombreros que utilizaba. Pues ya de viejito ya no te vas a vestir como caricatura siempre, ¿no? No, 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 pero quiero que se vea con el pelo largo y todavía con su bandita así. Así lo quería ver, ya no está así. Hace tres meses yo traía barba y ya no la traigo, entonces uno evoluciona, uno cambia y cierra ciclos, o sea. Ya con eso ya, ya con eso ya. Pero se ve buena. Pero sí, vamos a ver qué va a pasar con este personaje. Tiene como que toques de Logan, no sé si lo notaste así como que western. Y sobre todo, ¿a quién se va a incluir en el proyecto? Porque así como en Rocky, pues incluyó personajes para dentro de Creed, a ver si acá también introduce algo nuevo que pueda dar para más historias más adelante, no sé. Digo, ¿esta qué película sería de Rocky? Ah, no sé, ¿como la 6, 7? Algo así, ya anda también casi igual. Perdón, de Rambo. De Rambo, de Rambo, de Rambo. No sé, es que yo sigo más a lo de Rocky que a lo de Rambo, entonces con Rambo me falta otra vez ver estas películas. Pero Rambo dio escenas icónicas cuando se echa pólvora en una herida y todas estas. Yo recuerdo más el Spoof Movie que están aventando una gallina con el arco vestido de Charlie Sheen. Esa sí es la otra. Pero tenemos también pósteres del live action del Rey León, que esta película sí espero mucho. Creo que es la que más, quiero que sea muy buena de parte de los live action que están saliendo de Disney. Y lo que he estado viendo en los trailers y en los pósters, creo que va a tener mucha calidad. Este live action cerraría el año de los live action de 2019, comenzando con Dumbo. Después tuvimos aquí esta película, Le Siendo Muy Bien, Aladino, que en su segunda semana de proyección. Y ahora pues hay que esperar y yo creo que las expectativas ya están creciendo después de lo que vimos con estas dos que les acabo de mencionar. Ojalá y esto sí sé que se va a dar, que hay mucha probabilidad de que venga en su idioma original. Ah, sí, porque el elenco es maravilloso. Exactamente, o sea, ver a C. Roggen, a Donald Glover, a James Earl Jones, a Bill Jones y a todos los demás. Sí queremos verla de esta manera, no vaya subtitulada. A lo mejor quizá puedan llegar un poquito más de copias dobladas, pero pues hay que buscar las subtituladas. Me encanta que se vea, sobre todo Timón, parece que lo sacaron de un documental de Discovery Channel, ¿no? O algo así. Entonces que se vean reales y puede esperar que tenga, que sea mejor. Digo, no amé la película de Aladín, se me hizo entretenida. Lo que sí es que pues ha sido mejor conforme ha pasado el año, como ha avanzado el año estas películas live action. Entonces espero que Ray Leon sea genial. Con que conserven sus características, que los hacen únicos los personajes y no les se los quiten como, por ejemplo, a Yago de este Aladino. Pero pues tenían ahí la cuestión humana, por eso pesaba más la cuestión humana. Aquí no va a haber ningún humano, entonces ojalá y que conserven esa esencia de cada personaje. Mientras Scar no resulte como un Jafar, así todo reducido como personaje, yo estoy contento porque Jafar, pues sí me gusta mucho este villano del universo de Disney. Ya vimos tu foto, ya vimos tu foto. Y aquí, ah, sí, ahí tengo, bueno, de Jafar, de Scar también me gusta mucho. A producción al rato se las paso si quieren. Este, tenemos noticias acerca de DC. Sí, ahora sí, una película que se llama New Gods, es una propiedad de los cómics de este universo de DC. Ya se había dicho, se había mencionado que Abba DuVernay iba a dirigir esta película. Ahora lo que se hace oficial es que se integra Tom King, quien es un escritor reconocido de cómics de parte de DC, que ha ganado varios premios y ha trabajado con propiedades de Batman y ha trabajado con propiedades incluso de New Gods, por ahí con este, el personaje, ahí se me fue el nombre Mr. Miracle, que ahí lo estamos viendo. Y, pues, no está ajeno a esta mitología de estos personajes y él va a ayudar a escribir el guión de esta película. New Gods es, pues, son dos, trata acerca de dos planetas, que es New Genesis y Apocalypse, que en Apocalypse vive Darkseid. Entonces, el villano más importante es decir, no creo, no creo que vaya a salir, pero nos va a dar un universo nuevo en las películas de DC. Aunque, ¿quién sabe? Porque esto ya es más gigantesco. Palabras mayores. Y ahorita le está yendo bien a DC con películas más pequeñas, como solo Aquaman, solo Shazam, La Mujer Maravilla. Y no en conjunto como La Liga de la Justicia. Te vas a un chorro de personajes y al espacio y demás. Y, aparte, tengo mis dudas con la directora. La directora me gustó en Selma, la película de Selma, pero hizo también una de las películas que más odié estos años, que se llamó A Winkle of Time, un viaje en el tiempo de Disney que es espantosa, pero espantosa. Ni toda la producción le valió, ni toda la producción. Entonces, así como que emociona esta película. Ya me trabé aquí con la libreta. Pero el chiste es que DC, ahí está todavía en la carrera, quiere de alguna u otra forma posicionarse en el gusto de la gente. Y, pues, échale ganas, DC. Ahí la llevas, ahí la llevas. Nos vamos a un corte. Le recordamos que tenemos regalos para que participen por los regalos de Godzilla 2. Hay que mandar un WhatsApp al número que va a aparecer en pantalla con su nombre completo. Ah, no, es cierto. Aquí hay que llamar. Llámenos al número que va a aparecer en pantalla y denos su nombre completo. Es que me revuelvo con tantos regalos que tenemos para nuestro público hermoso. Ahí está el número, hay que llamar. Cómo los chiflamos. Cómo los chiflamos. Y ya con eso va a participar para estos increíbles regalos que diremos los ganadores. El ganador al final del programa. El ganador al final del programa. El ganador al final del programa. Ya estamos de vuelta y ahí está el USB. Ahí está el misterioso USB. Viene la figura de Godzilla. Me encanta. De hecho, me lo quería robar. Por cierto. Pero luego me regañan ahí en Warner. Tenemos todo este paquete que es una playera, es una sudadera, el USB, el vaso que brilla y por ahí unos audífonos también de Godzilla. Y calcetines también. Y calcetines muy locochones, los Happy Socks que ahorita están mucho de moda. Lo único que tiene que hacer para participar por este paquete hay que marcarnos al número que aparece en pantalla y darnos su nombre completo. Y al final diremos al ganador. Al final del programa diremos quién ganó este paquete de Godzilla 2. El rey de los monstruos. Y también los pases dobles. Acuérdense que estamos obsequiando pases para Premiere para que nos acompañen a ver la película de La View de este próximo jueves 6 de junio en punto de las 9 de la noche. Al ratito diremos los nombres de los ganadores para que se queden. Aquí hay que mandarnos un mensaje al Whatsapp que aparece en pantalla con su nombre completo y su dirección de mail. Y también al final diremos quiénes son los 5 ganadores de los pases dobles. Boleto doble. ¿Por qué estás haciendo esto? ¡Qué emocionante! Hola, soy Francesa y voy a ser tu espantosa para la noche. No, no puedo hacer esto. ¿Estás un niño? No, tú eres un niño. Necesitas una madre para la mantener. No te dareas hablar conmigo sobre mi madre. ¡Tiene que morir! Y me salté una noticia hace rato en el bloque 1 y es que salieron imágenes de las grabaciones de la película de Black Widow. Porque sí, a pesar de que, spoiler, se muere, ahora tendremos una película live action de Black Widow. Aquí estamos viendo a Scarlett Johansson. E iniciaron ya las grabaciones, todavía no hay fecha de estreno. Hay que recordar que hasta que no pase Spider-Man Far From Home, no sabemos el calendario de la próxima fase de Avengers. Digo, digo, del universo de Marvel porque todavía no termina esta fase pasada. Pero ya sabemos que están haciendo una película de Black Widow. Ahí están las imágenes de los paparazzis. Lo pongo solo esta vez. No voy a estar poniéndolo cada vez que estén grabando videos y fotos del set porque es cansado. Siento que es cansado esto. Hasta que no salgan imágenes oficiales para que estarlo recordando. Creo que es importante solo porque ya se inició las grabaciones. Y porque ese es Scarlett Johansson. Y porque ese es Scarlett Johansson que, pues, tiene que ser una precuela, ¿no? Sí, de hecho, es lo que te iba a comentar. Que gracias a Luke, nos podemos dar cuenta como que está en una época diferente. Porque yo no las había visto y le pregunté a Juan en radio, ¿de qué color trae el cabello? Lo primero que te pregunté, ¿no? Porque ya saben que ha pasado por todos los colores habidos y por haber. Y me dijo, no, lo trae rojo. Entonces, lo trae largo. Y si lo recordamos, pues, algo así parecido a la segunda de Iron Man. Pero ahí lo tiene como que más risado. Entonces, ¿quién sabe? Era lo que yo no quería, que hubiera una película precuela de Black Widow. Sin embargo, pues, pasó Endgame y lo tienen que hacer así. A menos que trate de esos cinco años durante que no vimos nada de ahí. Pero no sé. Creo que va a ser antes. Ojalá que salgas con Kaique. Que sea antes, pero que no sea Orígenes. Es lo que no quiero. Que no sea una película de Orígenes de Black Widow porque ya. Ya lo sabemos. Ya está más que presentado. Pero bueno, ahí están las imágenes de la película de Black Widow. Tenemos noticias. Regresamos al mundo. Regresamos al mundo live action de Disney porque esta compañía no se cansa de hacer remakes de sus películas originales clásicas. Y según Variety, el director Mark Webb se encuentra en pláticas para dirigir la versión live action de la primera película animada de Disney que salió en los cines. Que estuvo nominada al Oscar y que fue Blancanieves. Hay que recordar que ya hay muchas versiones live action de Blancanieves. Sin embargo, no una de la caricatura de Disney. No una de la película animada de Disney, Blancanieves, pues es un cuento de propiedad de todos que hay otras versiones. Pero acá la noticia es acerca de lo que hizo Disney y Mark Webb lo reconocemos por las películas de Spider-Man o 500 días sin Summer y otras producciones que de repente me gusta, de repente no me gusta. Y lo que mencionan de este live action es que no es tal cual volver a hacer la película, sino que es ampliar la historia original e incluso con nuevas canciones. Y los encargados serían los de La La Land y los de The Greatest Showman. Entonces, al menos la parte de las canciones creo que está bien manejada. Que contengan los clásicos de la película y más aparte que le agreguen algunos otros y pues que empiecen ahora sí las apuestas para saber quién pudiera ser la principal candidata para interpretar a este personaje icónico de las princesas de Disney. No sé ustedes quién les puede latir para darle vida al personaje de Blancanieves ahora en esta película live action. Lo que me gusta es que no es tal cual la historia que ya conocemos y que sea como un tipo secuela o algo más. Porque ya de repente cansa que estén haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Digo, en Aladdin no mostraron algo nuevo más que una canción. Pero pues bueno, ahí está. Digo, como quieras son exitosas estas películas ahí en el cine. Le han apostado a otros nombres de princesas. Por ahí también se había escuchado de Mulan. Ah, Mulan ahí anda. Mulan ahí anda. Y esa siento que podría ser de calidad de Oscar porque la historia de Mulan es más seria. Y tiene más potencial para hacer algo muy bueno con ella. ¿Quién empezó las live actions? ¿Cenicienta? ¿Por parte de Disney? Fue Maléfica, ¿no? Sí, pero en princesas. En princesas pues fue Cenicienta. Cenicienta. Y después La Bella. Tenemos un teaser trailer hablando de Disney. De la nueva película de Pixar, Onward. Vamos a verlo. Y también qué bueno que ya hagan películas originales. Es correcto. Y no secuelas. Pensé lo mismo. Ja, ja, ja. ¡Morning! ¡Morning! Hey, get back to work. Bye, Mom. Blazy, down. Sorry, I didn't get a chance to walk her. Oh, bad, dragon. Back to your lair. Come, dear brother. Our destiny awaits. Okay, I'm coming, I'm coming. I see you've brought sustenance for our adventure. No, it's garbage for the trash can. And you left the lid off. Oh, shoot. Get out of here. Shoot, get out. Oh. Ugh, unicorns. We're going on a brand and glorious quest. It's not a quest. It's just a really fast and strange errand. It's totally a quest. Oh, it's magic. Oh, oh, it's magic. Holland, Chris Pratt. Está también Octavia Spencer. Magnífica actriz y comediante. Y tiene un elenco bastante genial. Tiene una idea también muy padre. Que si no la habían comentado, ¿verdad? En la junta que tuvimos. No me acuerdo. Es decir, como que ya estaba enterado. O a lo mejor había leído acerca de esta película. Que es el universo, un universo mágico. Pero como que cotidiano, ¿no? Con trolls, con pegazos. Unicornios, sí, claro. Y con todo esto. Pero tal cual, como si fuera la vida normal. Y me parece muy interesante. Tanto por el elenco, la idea. Y se ve entretenida, se ve divertida. Y porque es original. Y porque es original. Porque también, te lo dije en radio, ¿no? Lo dije en radio que de los últimos como ocho proyectos. Todas fueron secuelas de parte de Pixar. La única original había sido Coco. Y de ahí en fuera, nada. Y con Coco al ratito vamos a estar escuchando mucho más. Porque van a querer seguirle sacando más provecho al proyecto. Pero si escucharon ahorita el tráiler. Me da gusto. Es lo que yo alguna vez te había comentado. Que no se trata de que tú, Juan, interpretes a otro personaje. Pero con la voz de Juan. No. O sea, a ver. ¿Qué nos puedes aportar para el personaje? Y creo que lo están logrando. Al menos en el tráiler. Le reconocí más a Chris Pratt que a Tom Holland. Pero me da gusto porque creo que se llevan bien ellos en pantalla. Digo, en este caso, pues con pura voz, ¿verdad? Pero es reto. Y se escucha padre. Me puse a pensar que los dos son de Marvel. Sí, sí, sí. Solo pensé en Tom Holland como Spider-Man. Pero no pensé a Chris Pratt. De hecho, cuando se anuncia que Peter Parker o Spider-Man entra al MCU. Hicieron un video. Estaba Tony Stark. Estaba también Chris Pratt y él. Y entonces se ve que hay camaradería. Bien por Pixar. Y también ya había anunciado Pixar que después de Toy Story 4. Que le paren. Ya se va a dedicar a hacer historias originales y películas. Y sí le saben, ¿eh? Sí se puede. Claro, así empezó todo el éxito de Pixar. Nada más que se ciclaron. Toy Story, Nemo y todo esto. Pero sí. Y changuitos y prendan veladoras o lo que quieran. Para que este tipo de películas nos llegue en su idioma original. Sigo con eso. Este es más difícil que nos pueda llegar en su idioma original. Llámenos para que se lleve el paquete de regalos de Godzilla. Al número que va a aparecer en pantalla. Solo nos tiene que dejar su nombre completo. Y ya va a estar participando por este USB. Por este vaso que prende. Las playeras, los audífonos y los Happy Socks de Godzilla. Que están padres. Está padre el paquete. El kit. El kit. Está padre el paquete. Oh, sí, Cheryl. Bring him in for a beer. No, esta vez nos vamos a ir a la lucha. No, esta vez nos vamos a ir a la lucha. Ya estamos de regreso. y le mando un saludo a todos los que nos están viendo el programa por ahí en la transmisión de Facebook de aquí del cine un saludo a Mario Villarreal, a Suriel a Dali, a Fátima a todos los que están viendo ahí la transmisión. Oye, y a la gente que está marcando el programa, no sé, se espera, es que dicen que no contesten y que están saturados, pues obviamente todos quieren participar, entonces ahí sigan intentando. Este, tenemos ahora sí los estrenos de la semana, comenzamos con Rocketman. Qué bueno que comenzaste con esto. Rocketman, para que estar de buen humor. Vamos a ver este tráiler y ahorita comentamos acerca de esta película. ¡Gracias! That's my granddad's name. So how does a fat boy from nowhere get to be a soul man? Gotta kill the person you were born to be in order to become the person you want to be. I'm thinking of changing my name to Elton. But that's my name. Yeah, I know. You could be the best-selling artist in America if you desire. Why do you see something flashy? Can you even play the piano in those? Let them know who you are. Don't you want to just sing without this ridiculous paraphernalia? People don't pay to see Reggway. They pay to see Elton John. I'm sorry. Right now. Do you even care how much pressure I am under? Not really. I'll still be collecting my 20% long after you've killed yourself. Let me know who you are. She's a lady. Con palabras de los productores, este es un musical mágico inspirado en la vida de Elton John. Y efectivamente, creo que es un musical mágico. Yo no soy fan de los musicales, Jacinto. Y estaba muy emocionado viendo esta película. En un punto fue como que no quiero que se acabe. Quiero seguir dentro de este mundo debido a no solo la participación o la actuación de Tara O'Neill. Elton, qué maravilloso. Si antes lo respetaba a este actor, ahora lo respeto al doble. Sin ni siquiera mencionar que el huerco sabe cantar también. Sino que la interpretación se metió por completo ahí al personaje de Elton John y dio una interpretación con bastante carácter desde que se aparece por primera vez. Te atrapa. En pantalla te atrapa por completo. Pero no solo es él. Digo, es parte fundamental que esta película es genial, su actuación. Pero también la forma en cómo te desarrollan la historia, cómo te la presentan, la creatividad dentro del simbolismo y las otras cuestiones. Los detalles. Los detalles dentro de las coreografías y las canciones. Es entretenida la película, pero no solo eso, sino que no descuida el aspecto emocional. No descuida el aspecto emocional y logra sentir lo que el personaje Elton John está sintiendo en cada una de las situaciones de esta película. Oye, la ves y en las primeras escenas ya sientes que lo quieres, ¿no? Al término de la película quiero a Elton John, no quiero ya saberlo. Si no era fan ahora los no. Exacto, quiero escuchar toda su música y demás. Digo, ojalá, no he sentido tanto este hype que causó el furor como la que causó Rhapsodia Bohemia porque sí necesitamos compararla, pero yo comenté que es increíble cómo en la primera escena no habían pasado ni cinco ni diez minutos, no sé exactamente cuánto, y el tipo ya tenía lágrimas en los ojos y obviamente tú como espectador ya en el primer momento te has de cuenta casi creo de siéntate, tienes tiempo, te voy a contar mi historia y te vas para el pasado cuando él era niño y cómo nos comentas lo difícil que fue esta infancia. Ojo, es importante que se recalque el hecho de que esta película no es una película biográfica tal cual, sino que se saca momentos de la vida del cantante para cambiarlas, modificarlas, presentarlas en la pantalla. Esa escena es maravillosa. Es genial, obviamente, y dice, lo que dice antes también no se lo pueden perder antes de estar ahí en el agua. Y es genial como lo presenta, te digo, esta cuestión, esta relación rota que tiene con su padre en su casa, con su mamá, el apoyo que presenta con su abuela, la primera vez que toca el piano, que lo acompañan a tomar una clase de piano. Eso es muy importante, digo, aparte de cuando va creciendo, sino los momentos importantes en la carrera del Tonjón, ahora transformados con una visión más artística de lo que sucedía. Ahí me pareció maravilloso. Sí, digo, hay momentos que se volvieron hoy en día íconos en la música de los Estados Unidos y la música del mundo. Importante cuando él llega y se presenta por primera vez en los Estados Unidos en un bar donde era totalmente desconocido y como con una sola canción se gana el público. Digo, a lo mejor en la vida real fue a la tercera, cuarta, quinta, no sé, aquí en la película te cuentan que solamente es una y hay momentos como tú dices mágicos que de repente pues sí, las personas dices ¿por qué está volando? Pero dices, a ver, es conforme lo estás viendo y ahí tienes que entender que esto quiere decir que la gente lo atrapó con su música, todas las personas vuelan y muchos momentos muy importantes. No por comparar pero sí mencionaban mucho en mi review y se quejaban conmigo de Bohemian Rhapsody que de repente sí dije que me gustó y me entretuvo la película pero como que no exploraban tan a fondo el personaje de Freddie Mercury y como que sentía una barrera entre él y yo como audiencia y me decían es que no es un documental para estarte contando cada minuto de su vida. No, no es eso. Aquí incluso pasan rápidamente como si lo tuvieras al lado tranquilamente. Elton John pero la forma en cómo escribieron el guión cómo dirigen y la actuación hacen que vincules completamente con él y sepas lo que tienes que saber en la situación en la que se encuentra. Y se había dicho que iba a ser una película fuerte por la temática y sí, los excesos los excesos también forman parte importante de cómo están contando esta historia y también mucho más importante el final porque por medio de imágenes te dicen cómo está viviendo actualmente el cantante que ya sabemos que se encuentra retirado y ahí te dicen el por qué obviamente. Al final del día es una película con una historia inspiradora te decía en radio porque es de que todos podemos cambiar para bien si nos hacemos responsables de nuestros propios actos y no nos vemos o no nos hacemos la víctima. Entonces y esto se me hace bastante importante que pues Elton John estuvo detrás de esta película en la producción y él decidió qué contar y avienta toda la cara. Oye y que Tyrone Egerton pues te digo es genial y que se haya aventado todo el soundtrack. Ahora importante también comentar las otras actuaciones está Richard Madden está Jamie Bell Jamie Bell está genial y también esta chica Bryce Dallas Howard que caracterizada pues para que salga como su mamá también no se pueden perder esas actuaciones. Buenísima película y por poco le pongo la estrella porque sí es muy muy buena. Bueno mira vamos a hacer esto. Ahí te va ahí te va ahí está sí o sea si la quieren comparar con Rapsodia Bohemia ahí te va son distintos animales si le dieron el Oscar a Rami Malek con esa película a él es mal decir ¿sabes qué? ni vengas te lo vamos a llevar a tu casa así de sencillo. Hay que ver hay que ver qué actor va a estar nominado este año o el próximo año y las otras películas pero entre la actuación de Rami y la actuación de Tarón yo me quedo contando. Sí, desde ahorita ya es mi gallo de aquí al próximo vamos a corte o hablamos de la siguiente película vamos a otra otra película otra película ahora sí viene Gochila 2 el rey de los monstruos igual bueno está bien vamos a ver el trailer what we are witnessing here is the return of Titans how many of these things are there seventeen and counting that's messed up they're moving like a pack they're hunting they all respond directly to an alpha we stop this Ghidorah we stop them all is there another creature that might stand a chance against him I got Zilla our planet will perish and so will we entre más hate me llega en YouTube por mi comentario mi opinión de esta película menos me gusta hasta me dan ganas de bajarle la calificación y ahí te va algo es que no sabía de repente cada cierto tiempo me sorprende un nuevo fandom que se vuelven muy delicados me ha tocado con Marvel con DC con Star Wars con Dragon Ball y ahora con Godzilla no sabía con Pokémon que estaba con Pokémon porque decía Pokémones pero bueno esta película empecemos empecemos esta película yo estaba emocionado Jacinto yo estaba muy emocionado por esta película oigan miran las imágenes muy emocionado los trailers lucían épicos siempre me ha gustado este personaje y la película pasada me encantó la verdad hay muchos que no les gusta porque no salía mucho Godzilla y no sé qué pero a mí sí me gustó ahí la tengo en Blu-ray y yo quería que esta película fuera genial y más que nada porque es la antesala a lo que viene contra King Kong Godzilla contra King Kong sin embargo bueno punto positivo las peleas de los Kaijus cuando se trata de ellos la película los efectos especiales que salga ahí King Ghidorah y todos ellos es genial si están muy bien realizadas si son emocionantes hay adrenalina eso me gusta de la película y me dicen y me van a decir es que pues qué importa los personajes humanos lo que importa en una película de Godzilla es Godzilla y los monstruos gigantes pues sí pero el 70% de la película estamos con los humanos no estamos con los monstruos y lo que hacen los humanos y de repente desaparece Godzilla por enfocarse en otro personaje exactamente lo que hacen los humanos pues importa por esta cuestión porque son aburridos están de mal los dramas ahí hay un subplot entre una familia con los Russell Millie Bobby Brown estoy temblando porque tomé mucho café y estoy hablando de Godzilla con el coraje y es muy aburrido me pareció tedioso y aburrido los subplots y el trama y el drama trama y drama de lo que son los humanos e importan porque la mayor parte del tiempo estamos con ellos afortunadamente hubiera querido que se enfocaran mejor los monstruos gigantes que eso sí es genial es que la familia Russell que como ya dices está protagonizada por Kyle Chandler Vera Farmiga y Millie Bobby Brown o Millie Bobby Brown sufrieron una tragedia en los sucesos anteriores de la película 2014 y de hecho esta película comienza con esos con esos sucesos para más o menos decirte pues que había sucedido y por qué todos se la pasaban peleando y llorando bueno tienes que entender y el odio también por ahí que tiene uno de esos personajes entonces se supone que son científicos se supone que uno de ellos bueno ella la doctora acaba de descubrir una máquina que le llaman orca la cual supuestamente puede comunicarse con estos monstruos con estos titanes o controlarlos y hasta cierto punto controlarlos este híjula ni con todo lo que le estoy platicando se puede salvar la historia es que toda esa historia es mala es que sí la historia es muy mala la mitología de los kaijus que salga Motra Rodan y todos estos de las películas clásicas es maravilloso es maravilloso cuando se enfrentan sin embargo como tú dices cortan para irnos a una sala de conferencias a que el villano también nos explique su plot con powerpoint te explican con powerpoint lo que está sucediendo pues es aburrido es tedioso no me gustó para nada la historia de los humanos e importa porque ahí estamos la mayor parte del tiempo se quejaban de que en Godzilla uno por decirla de alguna forma no salía mucho Godzilla que salía 10 minutos pues acá sale 20 o sea tampoco es como que salga un chorro más solo que hay más peleas otras dos actuaciones que podemos mencionar a ver si eso ayuda un poco la película está C.G. Sank esta actriz que la habíamos visto en películas como La casa de las dagas voladoras El tigre y el dragón que había dicho que ella posiblemente pudiera interpretar a Mulan en el live action esta actriz es buena y me da gusto verla en pantalla y por el otro lado está Sally Hawkins quien es Sally Hawkins la vemos poquito en esta historia pero ella es la protagonista de La forma del agua entonces después de este gran proyecto de repente desaparece te había olvidado que salía porque de repente desaparecen y no te dan nada acerca de eso ¿qué pasó con ese personaje? ni siquiera te construyen bien las conexiones que debe haber para que existan estas escenas dramáticas en algún punto y ahí está y mira la cuestión es que ok no deben ser los mejores personajes una película de Godzilla a lo mejor si no quieren eso si no quieren que sus géneros evolucionen está bien pero al menos que sean divertidos y acá no son divertidos se los toman en serio pero no logran hacerlo bien y como te digo terminan en aburridos y tediosos también sale Ken Watanabe que me había gustado me había gustado en la pasada y aquí lo desperdician completamente solo está ahí para decir ah Gojira 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 y cada vez que aparece uno de estos monstruos que ya son íconos de la cultura pop que nos hemos visto en series en películas de Asia dicen que aparece la canción original de cada uno de los monstruos por ahí está la canción de los que conocen las películas antiguas la canción de Motra ya que es interpretada ahí en las películas viejas con unas niñas pero sí está padre a lo mejor se van a divertir con las peleas de Godzilla y los Kaijus y con esto pues van a dejar a un lado la problemática de los personajes humanos pero esta problemática ahí está es real es aburrida es tediosa la historia de ellos está innecesaria para qué pones drama de más si lo que queremos ver es la mitología y todo lo que hay alrededor de estos monstruos gigantes y si ya se lanzaron a verla recuerden quedarse en los créditos finales porque como ya sabemos esta historia va a ser unión con la próxima película que va a venir entonces si se habla de King Kong si se habla de la Isla Calavera no son nada sutiles con que viene esta película casi casi ahí como Thor Godzilla se iba a meter a un jacuzzi místico para dar una visión acerca de su pelea con Godzilla yo voy un tomate otro tomate para que haga ahí match nos vamos nos vamos a un corte recordamos que tenemos pases dobles para la premier de La Viuda este jueves 6 de junio a las 9 de la noche solo tiene que mandarnos un whatsapp al número que va a aparecer en pantalla o por ahí si ya lo tienen con su nombre completo y su dirección de mail en 5 minutos sacamos ganadores en 5 minutos ahí está el whatsapp nos vamos a un corte y ahorita regresamos con ma otro estreno mamá ya estamos de regreso y es momento de hablar de la última película que se estrena este fin de semana que se llama ma vamos a ver el trailer y ahorita hablamos acerca de esta producción no sex or booze ok whoo baggy came to party let's get filthy excuse me can you buy some booze for my friends and I not interested please hell whoo there's my girl this never happened ok thanks again for doing this ma'am you guys want to party like rock stars follow me let's get drunk the bar is open what do you think we don't know this chick it ain't much it ain't much but it's all you cool basement you're free to do whatever you want down here but nobody go upstairs this is so sick welcome to ma's what love ma it's five o'clock somewhere how did she get our numbers you know where the party is those earrings are beautiful maggie you got a sweet mama huh who are you with just some kids from school you have a boyfriend men are dogs there's something off about ma seriously she's almost and her basement pretty much the best drinking spot in town we can't go up there shh what the hell thanks for these earrings what happened last night come on I'm gonna do you are you guys mad at me for something I don't want to hang out at ma's anymore here we are we are seeing the images of this new production of Blumhouse that lately we are bringing many good movies of horror here it's not the same of fantasmas or something like that it's more of a psychological about this of this character that becomes something creepy something stalker with a few kids that you know you know a woman you know a few kids that want to buy alcohol she sells and then it's a lot of 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 I'm going to go to my house and they can do I'm going to do I'm going to do estos descubren que hay algo oculto con esta mujer algo extraño digo ya es extraño que te esté invitando una desconocida una señora desconocida a tomar a su casa pero pues hay otras cosas por ahí de por medio y pues tenemos la esta cuestión de que Octavia Spencer es la villana o antagonista un papel que nunca habíamos visto de ella es quien pues tiene esta cuestión eso fue lo que más me lateó es lo que me ganchó es lo que más te gancha de la película desde antes de verla ver a esta actriz que es muy buena que ha estado en películas nominadas al Oscar oye los últimos proyectos en los que se ha enrolado te estoy hablando de talentos ocultos la forma del agua la pasada Green Book ganadora del Oscar no salió ella pero estuvo ahí produciendo metió dinero y de hecho en esta película también metió dinero entonces pues tienes esta comparación y se te hace como que medio loco y medio extraño por ella quería ver la película y siento que ella es lo mejor de la película es lo que hace que se vuelva entretenida divertida porque incluso de que es un personaje creepy también pues hay un poco de humor con ella y es lo que te tiene atraído a lo que estás viendo la historia creo que podía dar para más por otro lado siento que de repente se siente repetitiva sobre todo en el segundo acto como que no avanza a lo siguiente ya que pues ves el tráiler lee la sinopsis y ya sabes a lo que vas entonces estás esperando que llegue eso y la película se tarda se vuelve un poco lenta ya al final es cuando suceden las cosas y pues ese es para mí el punto negativo que pues es gran parte siento que sin Octavia no me hubiera gustado la película o sea que le hubiera dado calificación mala es cierto digo aparte de ella está por ahí Juliette Lewis que es importante que mencionemos a Juliette Lewis porque pues ella era importante en la época de los noventas por todas las películas que tenía si no lo conocen esta actriz le recomiendo asesinos por naturaleza la vimos hace poco en otro proyecto se llamó Jem de una muñeca de los ochentas también no pasó a mayores su actuación y la película y también tenemos a Luke Evans que pues este actor también se ha involucrado en grandes proyectos ahí estuvo apareciendo la bella y la bestia de Disney y aún ni con ellos ni con ellos la historia se pone mejor pero bueno lo que podemos decir es Octavia Spencer se lleva la película creo que no es mala gracias a Octavia Spencer algunos si se van a aburrir con la película la verdad y si te justifican el porqué digo ojo en este trailer se ven muchas cosas que dices ya los vas a esperar oye si es cierto lo vas a esperar ya totalmente los trailers y los posters revelan todo lo que sucede en la película ya estamos viendo trailers muy reveladores pero le doy unas palomitas le doy unas palomitas a esta película si le quiere aventar al cine no le voy a poder dar esto porque esta se la dimos a Rocketman entonces por lo tanto yo también le doy unas palomitas tenemos los ganadores si quieres saca el ganador del paquete mientras revuelvo aquí un poco solo uno de este lado verdad la persona que se gana el paquete sería espérenme aquí sacó se que no estoy viendo Laura Juana Segovia Sotelo Laura Juana Segovia Sotelo ella es la ganadora de ese kit que estamos viendo ahí en pantalla que contiene pues el hoodie la camisa los calcetines los audífonos la memoria y este vaso con luces tú eres la ganadora y hay que venir por él cuando se tiene que reportar próxima semana cuando quiera la próxima semana próxima semana hay que venir aquí al canal Laura Juana Segovia Sotelo por ese paquete y ahora tenemos a los ganadores de los cinco pases dobles para ver la película de la viuda este próximo jueves 6 de junio que son Francisca Sánchez Pérez Raimundo Aldair Silva Vázquez Alan González Carrales Mario Alberto Villarreal Sánchez y Marta Irma Rodríguez Camacho ustedes son los ganadores de los pases dobles para ver La Viuda otra vez los nombres Marta Irma Rodríguez Camacho Mario Alberto Villarreal Sánchez Alan González Carrales Raimundo Aldair Silva Vázquez y Francisca Sánchez Pérez son los ganadores de estos pases estén atentos al pendiente de su dirección de mail que nos proporcionaron porque ahí les van a llegar las instrucciones para imprimir los boletos nos vamos les recuerdo que me pueden seguir como Geek del Cine en Facebook, Twitter, Instagram en Youtube donde quieran ahí estoy como como Geek del Cine y me pueden ir aventar hate en mi video de Godzilla 2 porque hay libertad de expresión en mi canal es correcto ahí me pueden encontrar en arroba solo en Cines MX tenemos canal de Youtube estamos en Instagram en Twitter en Facebook y para quienes no se llevaron este paquete estamos regalando ah si en Twitter hoy voy a anunciar al ganador entonces también tengo otro paquete en Twitter de Godzilla todavía tienen algunas horas para participar entonces vayan a mi Twitter de Geek del Cine conmigo en Facebook también te estamos regalando un paquete igualito de Godzilla y lo vamos a rifar el día de mañana nos vemos nos vemos buen fin de semana vayan al cine ¡Gracias!